Queridos amigos, la TNC del Kino, permiso que me hagas el teléfono, la TNC del Kino continúa y podríamos decir que la última semana de la madrastra es más suave de lo que está pasando ahora. Una alpargata, es más, hay un antecedente no menor, porque Lotería presentó una denuncia al Ministerio Público por posible delito de Estado. Atención que, fraude, Lotería ya puso una alerta de que posible fraude podría haber acá, dos cartones ganadores y un solo premio. Aquí dice la tribuna, Lotería interpone denuncia de fraude por polémico caso del Kino. Don José Próspero estuvo ayer con nosotros y ustedes saben que envió su cartón para ser periciado por la Lotería, ¿verdad? Exactamente. Pero Javier Zapata dijo que no, se negó a ese procedimiento y él pagó por un peritaje, ¿verdad? Individual. Hay una de la serie que se llama Dos Mujeres y un Camino. Ponte a este tema. Dos Kinos, dos Kinos. Dos ganadores, dos Kinos. Aquí te señalan llamar dos hombres y un Kino. O Kino busca ganador. Exactamente, búscate dos mujeres y un camino, por favor. Dos hombres. Oye, llegó hasta Nemo. Bienvenido. Bienvenido, Nemo. Muchas gracias. Yo sé que usted el dinero... Bienvenido, Nemo. El dinero no es su tema, pero para el 99.9% de los chilenos, sí. Bueno, para mí también un poquito. Sí. Oye, la vida le podría cambiar a cualquiera de los dos. Está nuestro Martín Herrera con Javier. Ayer estuvo con Don José Próspero. Hoy está el tema. ¿O no? Sí. Adelante, Martín. Hemos querido estar con los dos involucrados de esta historia, con los dos protagonistas. Hoy día con Javier, ayer con Don José. Y como ustedes lo decían, hay una denuncia por fraude contra los dos presuntos ganadores y que la Fiscalía hoy día está tomando las investigaciones para saber si uno de los dos cartones estaría cometiendo el delito. Finalmente, ayer Don Javier presentó importantes informaciones respecto al peritaje que concluiría con la información de los detalles borrados en su cartón. Todo lo que pasó ayer se lo comentamos en un siguiente informe completo con Don Javier Zapata. Nos permiten despejar las dudas sobre si el cartón era adulterado o una falsificación. ¿El cartón es verdadero? No, número de cartón, número de sorteo, no se logró encontrar. Sí, pues esperaba que hubieran más detalles del peritaje, pero estoy tranquilo porque sé que el cartón ganó. Fin al misterio, en Los Ángeles apareció un hombre que asegura ser dueño del cartón ganador del quino con más de 2.400 millones de pesos. El problema es que este agricultor dice que lo había perdido porque lo tiró a la basura y cuando lo encontró estaba en muy malas condiciones, lo que pone en duda ahora que lo pueda cobrar. Esta fue la primera vez que escuchamos el nombre de Javier Zapata, un agricultor angelino de 40 años que sorprendió a los medios de comunicación al presentarse con este deteriorado boleto como el único presunto ganador de un suculento premio superior a los 2.400 millones de pesos. Una historia que comenzó a tejerse en este campestre sector entre Los Ángeles y Nacimiento luego que Javier recuperara desde dentro de una bolsa de basura el boleto del quino que hoy podría cambiarle la vida. Porque resulta que yo fui el día 15, jueves 15, fui a jugar otro cartón con los mismos números y ellos andaban haciendo un papelito y era el mismo número de estos. Entonces ahí yo dije, como vi el cartón, pedí los vales donde se ven los números ganadores y ahí lo reicé y dije yo, yo te soy el ganador y mi cartón ¿dónde está? Desde ese día que Javier ha luchado por demostrar que su cartón corresponde al sorteo millonario del domingo 4 de marzo de este año, las primeras señales de esperanza las vimos el lunes 8 de abril cuando lo acompañamos hasta la Lotería Regional de Concepción para ser recibido por representantes de la empresa interesados en escuchar su inédito caso. Les cuento, atrás va el abogado, su señora, la hija Mariela y don Javier. Ahí se pierde la imagen pero ellos ya subieron a una oficina. Martín, contarles que Javier acaba de salir de la reunión, cuéntenos qué le dijo el caballero que lo recibió. Bueno, aquí ellos tienen que ser un perito y ahí me van a decir cuándo va a estar el contacto, cuándo me van a ser el perito para la forma de revisar el cartón. Tras largos y nerviosos minutos de espera afuera de esta notaría penquista, finalmente sabríamos si el cartón de Javier Zapata correspondía o no al sorteo ganador. En este instante el sobre queda en custodia aquí en mi notaría, este sobre que contiene las actas y también el documento en cuestión a don Javier Zapata, una copia que ha sido firmada por todos los actores intervinientes en este acto y también a Lotería de Concepción. Bien, estoy contento que me apoye la gente porque yo sé que soy el ganador, por eso estoy contento. Una semana después, el agricultor acapararía nuevamente la atención de todos los medios tras ser citado a la misma notaría de Concepción para realizar un exhaustivo peritaje al boleto en cuestión. Acompañado esta vez por su abogado, estuvo durante casi tres horas decidiendo con los representantes legales de lotería si estos tres peritos podrían o no periciar el documento. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. No se va a pagar el premio. El pago lo determinará un tribunal de la República de acuerdo con un procedimiento del ato conocimiento. Tenemos muchas dudas sobre la objetividad de estos peritos, de dónde salieron, cuál es su currículum, cuánto le pagó a Lotería para contratar su servicio. Esas fueron las concluyentes declaraciones de ambas partes tras no llegar a un acuerdo para periciar el deteriorado cartón. Sin fecha, sin número de sorteo, sin código de serie y con una combinación de números poco legible. En esas condiciones, Javier Zapata no podría convertirse en el ganador de los 2.400 millones de pesos. Pero el conflicto no terminaría ahí, porque esa misma semana la Lotería emitió un comunicado para revelar que el boleto ganador habría sido jugado al azar y que la combinación de números ganadores había sido jugada por primera vez en ese sorteo. Declaraciones que despertaron las dudas en la defensa de Javier. Hay solamente dos posibilidades. Una de las dos partes está mintiendo públicamente. Lotería o Javier. El que esté mintiendo y el que se compruebe que está mintiendo deberá asumir las consecuencias de ello. Solo un paréntesis de uno en un momento, Pedro. Pablo Becerra. Bienvenidos. Hola, amigos y amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Un notición acá desde Concepción, porque nos encontramos con un segundo supuesto ganador de este polémico que tiene el sorteo 2049, que recordemos un agricultor de la comuna de Los Ángeles ya intentó cobrar. Cuando esta teleserie ya no podía sorprendernos más y quedaban menos de 48 horas para que venciera el plazo de cobro del premio, apareció este hombre en la historia. Don José Próspero Rivera Salarcón, un nochero de 66 años, también oriundo de Los Ángeles, quien también presentó un cartón del quino en mal estado, señalándose a sí mismo como el legítimo ganador de los miles de millones. Don José y Don Javier, resulta que los dos dicen ser el ganador del quino de los más de 2.000 millones de pesos. Esto es insólito, no había ocurrido nunca en la historia del quino. Bueno, uno se podría llevar el premio y el otro definitivamente no. Lo que pasa es que cambió el escenario, Javier, porque antes usted estaba corriendo solo en esta pista y apareció Don José. Sí, pero... Y resulta que... Sí. Uno de los dos es millonario y el otro tiene la expectativa y lamentablemente no lo va a hacer. Fuimos hasta la mismísima casa de Don José en una humilde villa de viviendas sociales en Los Ángeles para conocer de su propia boca por qué nos había presentado antes a cobrar el premio. ¿Este fue el perrito que lo mordió? Este fue, yo le voy a dar así, cuando llegue me agarra con hambre. ¿Dónde lo muerde? Ah, ahí mire. Ahí. ¿Ah, tiene herido ahí? Claro, se me metió el diente. Busqué por ahí, bueno, para el segurito aquí encontré a Don. ¿Dónde lo buscó? Pues por ahí, en dos partes, no me acordaba que en el bolso tenía. Este es el bolso. Claro. ¿Dónde encontró el quino? Sí, pues. ¿Y dónde lo encontró? Lo encontré, mire, tiene una tirada de departamento aquí, pero yo lo encontré en este de acá. Sigo mirando aquí para abajo y encuentro un parche curita aquí porque ya no encontré, pues. De hecho, aquí tiene unos parche curitas, ¿no? Ah, sí, pues. Tengo aquí. Esto. Claro. Usted guarda parche curitas ahí. Claro. Veo que aquí hay más parche curitas que yo. Ahí tenía el... Estaba como un brillete pegado el... El chile, estaba así para arriba. Doblaba así. ¿Y qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? ¿Por qué? No me estaba bien. ¿Se acordaba que tenía ese cartón? No, no, no. Yo lo... En los días anteriores, como todos se hacían caldo. Igual está todo el día en la cama, todo. Al igual que Javier, don José Próspero también fue citado a la misma notaría de Concepción para periciar su boleto. A diferencia del agricultor, José no estaba dispuesto a rechazar el peritaje y así deshacerse de una vez por todas de la inquietud que no lo dejaba dormir hace varias noches. Entre el ajetreo de las cámaras de prensa, entró junto a su familia y escoltado por carabineros a la oficina en donde permaneció durante casi dos horas observando cómo un trío de expertos periciaban el cartón. Sin embargo, poco fue lo que lograron concluir. Salió confiado de adentro, ¿no? ¿Qué le dijeron? No, confiado, sí, pues. En diez días más de ser los resultados. Dicen que está algo que no... algunas partes que no se puede ver bien. Todo boleto tiene su número. El cartón que tenemos a la vista simple, vista de uno, no aparecen números. Números como serie, digamos. Díganos algo, que sea una pildorita, un canapé, un petit bouché para saber, para saber a qué nos tenemos que enfrentar. Fecha. Fecha. ¿Esa es una pista? Me pucha, me la puso difícil. Me dejó bloc. Fecha. La fecha. Fecha. Nada más que fecha. Sí. Ya, y... Otro. Qué importante es la fecha del sorteo, me imagino. Mientras el caso de Don José hacía un alto de diez días hábiles, Javier nunca descansó de su incesable lucha por validar su cartón. En una jugada aparentemente estratégica, la tarde de ayer, reunió a todos los medios de prensa para develar la conclusión del peritaje que pagó con su bolsillo para saber de una vez por todas si era o no el ganador de los 2.400 millones. Nos permiten descargar las dudas sobre si el cartón era adulterado o una falsificación. El cartón es verdadero. Se encontró lo siguiente. De la esquina inferior derecha se obtuvo las letras D-O-M-N-G-O, lo cual corresponde, por su ubicación, el perito señala, perfectamente atribuibles a la palabra domingo. Se encontró los guarismos, según señala el perito, 018, que son perfectamente atribuibles al número 2018. No, número de cartón, número de sorteo, no se logró encontrar. Una conclusión que claramente no dejó satisfecho a Javier, quien esperó casi dos semanas con la esperanza de convertirse en el único millonario ganador. Sí, pues esperaba que hubiera más detalle del peritaje, pero estoy tranquilo porque sé que el cartón ganó. Ahora, para el abogado de Javier, solo queda enfocarse en aportar los antecedentes necesarios para sumarse a la demanda que hace pocos días interpuso la lotería de Concepción por el delito de fraude en contra de los dos presuntos ganadores del Quino y así comprobar judicialmente que su cliente es inocente de estas severas acusaciones. Nosotros vamos a concurrir hasta las oficinas del Ministerio Público de aquí de Concepción a entregar el cartón que Javier asegura es el legítimo cartón ganador convicción a la cual yo adhiero y además vamos a entregar el resultado de nuestro peritaje el informe completo de nuestro perito don Cristian Cáceres. Una auténtica odisea que ya suma más de un mes desde que Javier apareció con su deteriorado cartón y que hoy tiene a dos angelinos luchando por demostrar legalmente ante todo Chile quien es el afortunado ganador del sorteo de los dos mil cuatrocientos millones de pesos más peleados del último tiempo. Nos permiten despejar las dudas sobre si el cartón era adulterado o una falsificación el cartón es verdadero. No, número de cartón número de sorteo no se logró encontrar. Sí, esperaba que hubieran más detalles del peritaje pero estoy tranquilo porque sé que es el cartón ganador. Un peritaje que dejó todo sin infarto el día de ayer don Javier porque usted esperaba encontrar quizás datos más reveladores detalles que pudieran certificarlo acreditarlo como el presunto ganador de este millonario premio. Cuéntenos cómo vivió ayer esta tarde. Bueno, ayer fue una tarde oprimida con nervios y ahí esperaba yo de saber más de mi peritaje pero se logró rescatar todo lo que más se pudo. ¿Qué le comentó el perito? ¿Cómo pudo buscar esa información? Luce ultravioleta con las, con todos los implementos que él tiene en su laboratorio. Y para ser precisos ¿qué es lo que se encontró en el cartón y qué es lo que no encontró? Bueno, lo que se encontró en el cartón está acá. Ya, cuéntenos, muéstrenos todo don Javier porque estamos atentos a este peritaje. Tiene toda la documentación del peritaje está aquí ya guardado como hueso santo pero tiene claro toda la información que se encontró finalmente en el cartón. Y parte de eso usted nos había contado antes que la fecha podía ser. ¿Qué le dijeron de eso? Bueno, la fecha cuando llamé el peritaje dijo que eso estaba, se había pero no se logró ver el 04 ni el 03. Digamos el día 4 de marzo de este año. ¿Y qué quedó clarito? A ver, muéstrenos lo que se logró ver acá. Ahí está, esa es la fecha. Aquí tiene el papel clave. Ya, a ver. Acá, ahí, la parte de arriba dice domingo. Ahí le faltó la I. Después abajo donde dice número de cartón eso también no se logró ver. Ya. Y después viene acá la fecha. Y ahí la, dice que ella significa la fecha. Y ahí debía haber salido 04, 03 y salió 018 que 018 significa 2018. Claro, mire, para que seamos claros. Este recuadro indica justamente que aparentemente es el día domingo. Más abajo obviamente la información de la izquierda de la imagen no se ve nada pero lo que descubrió el perito es que dice número CAR. Finalmente no está el número del cartón. Dice hecha. Finalmente, después el año aparentemente 2018 y el número del sorteo que es el 2049 no se logró identificar. Mucha don, Javier. Javier. Está bañado más el cartón. Claro, pero queda claro. Javier lo está escuchando muchachos. Gracias, Martín. Queda claro que el cartón es un cartón legítimo, ¿no es cierto? Que eso es clave. Eso es importante. Sí, sí, un cartón legítimo de Quino. Claro, lo que no queda claro es lo fundamental. Eso sí. Bueno, varias cosas fundamentales pero una de las que no queda clara es la fecha exacta del sorteo porque eso es indispensable para que se pueda realmente cobrar el cartón porque tiene que ser la fecha en la cual se entregó justamente ese premio. Claro. Pero acá, bueno, como se dice, se hizo todo lo que más se pudo y están los números y bueno, hay que esperar ahora en la fiscalía como se hace con la PDI y ahí se tiene mejores implementos. ¿Usted entregó toda esa información a lotería o a la... ¿Qué hizo con esa carpeta? No, no, no. Yo ayer ayer entregué todo con mi abogado a la fiscalía y se a las... como a las cuatro y media fuimos a dejar todo esto. Toda la información. Perfecto. ¿Y usted? El peritaje, el cartón, todo. Todo. Porque también Lotería presentó una denuncia al Ministerio Público por posible delito de fraude. El hecho que el cartón sea fidedigno lo saca a don Javier de esa posibilidad o no? Depende. No necesariamente. Depende del contexto de la demanda. A ver. Si la demanda de lotería es con respecto a que el cartón era fraudulento, pues don Javier no tiene ni un problema. Porque el cartón es real. Ahora, si la demanda de lotería es con respecto al intento de, eso lo van a tener que mirar de otra forma. Claro, la lotería en su comunicado nos lo dejó claro exactamente qué es lo que considera que podría ser fraudulento. Si el cartón o el intento de hacer pasar un cartón de una determinada fecha por el cartón de la fecha en la que se entregó el premio. Pero la verdad es que ahí tendría que haber, si es que es así, tendría que demostrarse que hubo una intencionalidad, una mala intención, una intención de engañar por parte de Javier, cosa que es difícil de comprobar. no sé si estoy entendiendo bien. Usted Javier puede tener un cartón que es correcto y real. El legítimo es el cartón, por eso estoy acá y he luchado tanto por mi cartón. Perfecto, don José Próspero que es, entre comillas, su competencia en esta carrera podría tener también un cartón real. El tema es que quizás uno de los dos cartones podría ser de fecha equivocada. O los dos. O los dos cartones de fecha equivocada. Los dos no puede ser. Porque además, los dos no puede ser de la fecha correcta. Este es mi cartón, el del cuatro. Solo hay un cartón con la fecha correcta porque hubo un ganador y el cartón se vendió en esa sucursal de Los Ángeles, sucursal que recibió la comisión correspondiente para hacer un recuento. Y sumado a eso resulta que tanto usted como don José encontraron el cartón tarde o sea, no se dieron cuenta inmediatamente que eran puestamente millonarios. Pero estaban dentro de la fecha. Claro. Sí, permitía. Estaban dentro de la fecha pero tarde en términos de que si uno compra el quino al tiro de ese que fue o a los dos días sabe si es ganador. Depende. Depende de la racha suerte que tengas. Y más encima los cartones en mal estado. Sí. Los dos. Por eso que esta historia es tan increíble porque son los dos cartones en la misma zona y en mal estado en circunstancias en la misma agencia y en la misma agencia es que son muy impresionantes. Y en tan mal estado que no se alcanza a ver ninguno de los elementos de seguridad que finalmente es lo clave que permitiría que se legitimara el cartón ganador y desgraciadamente ninguno de los dos tiene esos elementos. A ver Javier ahora no lo escuchamos. Adelante. Es que resulta que yo cuando supe que era el ganador fue el 15 de marzo. El 15 de marzo. Marzo. O sea de... No del 15 de marzo. Ese día usted encontró el cartón y ese día yo fui a jugar al segundo cartón y ahí yo supe que yo era el ganador porque yo comparé los cartones con la señorita y después llegué a mi casa y no podía pillar el cartón. Claro, si nosotros conocemos tu historia pues Javier. No lo podía pillar y lo encontré el día 2 de abril encontré mi cartón. Claro. Y ahí yo tuve la incité la conversé con mi señora con todo en mi casa y ahí dije yo bueno mi señora me dijo antes ya si el intento del hijo del... Si podía hacer algo. Vine acá y me dijeron no tiene que dirigirse a Concepción. Ojo pero también yo quiero aportar un detalle que nos comunicó ayer el abogado es que se reveló que la combinación de números que jugó Javier en este cartón periciado es la correcta o sea podría ser la ganadora tiene todos los números que ese día podría indicar que son los 2.400 millones de pesos para el ganador y esa combinación nunca se jugó antes del sorteo del 4 de marzo por lo tanto habrían 2 cartones en este caso que tienen la duda el sorteo del 4 de marzo o el del 11 porque el del 15 usted lo tiene. El que el del domingo yo lo jugué el 15 pero para el domingo 18 ese lo tengo yo. Ya. Tiene el anterior. Si serán... No el 11 no se jugó el cartón el 11 no se jugó. Es que lo que pasa es que Javier habría que esperar la pericia que está haciendo lotería del cartón de don José Próspero eso va a demorar 10 días más o menos Martín A ver si no entiendo es que me están aportando 10 días y eso es lo que se sabe Sí pues Me están aportando un plato que es interesante a ver si lo entiendo bien Si no estoy mal el cartón de Próspero tiene el código correspondiente pero no tiene el número de sorteo Ah puede ser puede ser Eso es lo que me están aportando Es que tenemos la comparación Ah No tiene el número de sorteo ni la fecha Correcto Pero el código si lo tiene Perdón Ahí está Aprovechando lo que tú dices El de Próspero En un lado da el cartón de don José Próspero que si no me equivoco es el que está en blanco y negro si no me equivoco ¿verdad? Y el cartón de la izquierda es el cartón de don Javier Entonces Moraleja cuida el cartón Bueno Javier Bueno Javier dice que pudo identificar que los números entonces correspondientes son los números ganadores pudo identificar que corresponde que es un boleto válido del domingo nada más Y Carlos reitera por favor lo que se ve en el cartón se supone Lo que me están aportando y me lo aportan desde prensa es lo siguiente En el cartón de dos Próspero el código correspondiente si está Lo que no se ve lo tengo acá en la tablet es el número del sorteo el que no se ve Ya pero si el No, no, no es así Hay un número Porque eso estaría salvado Pero que es el número que está en el reverso Y ese no sirve de nada Porque ese no indica no es el número específico del cartón Lo único que indica no identifica el cartón Ese número no sirve Bueno Lo que conduce para escuchar a Javier que también debe tener la angustia propia de esta situación porque nadie quisiera pensar en dos mil y tantos millones y esperar tanto tiempo es que esto es demasiado confuso Quiero agregarle un tema más ¿Otro más? ¿Otro más? Otro pelo en la sopa como dice Carlos Zárate No, la Cristina González me dijo el otro día Otro pelo en la sopa Don Javier Miren Sí La pregunta pero ¿Usted siempre ha jugado los mismos números? Sí Estos números los empecé a jugar de la primera semana de marzo que los fui a jugar a la agencia donde Neftalí con mi hija Ya ¿Podría existir la remota la remota posibilidad de que usted que ha jugado toda la semana los mismos números sea un cartón de otra semana? No ¿Imposible? Yo jugué yo la primera semana de Imposible Imposible Yo tengo los cartones que he jugado Otra pregunta Y tengo la fecha cuando fui a jugar el segundo cartón fue el día 15 a las 2 y media de la tarde y tengo ese No el 11 No el 11 Pero Javier lo que yo no entiendo es que El día 15 el jueves 15 pertenece para el domingo 18 Pero Lotería dijo que había sido que el cartón ganador había sido jugado al azar Usted dice que usted eligió los números No No Yo le pasé un papelito que anda en donde compré mi esposa y todavía lo tengo se lo he pasado y lo he mostrado en todas las prensas Claro Incluso Don José Próspero también nos confesó a nosotros que él tampoco había jugado al azar Sí, pero lo que dice Lotería es que el cartón fue jugado al azar Ellos yo me imagino que tienen la manera de saber cómo fue jugado Porque resulta que uno va a jugar uno pasa los números pero no dicen si al azar o eso no dicen nunca dicen nada No, porque si pasan los números Y juegan nomás basta los números y listo Pero si pasan los números tienen que pasar un cartón con esos números correspondientes Es distinto cuando uno le dice a la señorita Son dos modalidades bien distintas Claro, os puede ir al azar No sé si queda el registro exactamente en la agencia de cuál fue la forma en que se emitieron cada uno de los boletos Eso es lo que indica Lotería Que sí queda el registro y que el registro que quedó es que este cartón había sido jugado a través de la modalidad al azar Es que yo siempre he dicho lo mismo que yo pasé el papelito desde donde compré mis cosas lo pasé Y esa es la versión Tú lo puedes ver todas las veces lo he jugado igual Oiga Don Javier otra cosa otra pregunta que ha rondado sobre todos los medios que lo han entrevistado a usted o a José Próspero en la posibilidad que se lo ganara usted o en la posibilidad que se lo ganara a don José Próspero compartir el premio entre los dos Esa es una pregunta que no sé si a usted se le hicieron se le hicieron a José Próspero es que no va no va en el caso no va en el caso porque resulta que yo jugué mi cartón pagué mi dinero y no tendría por qué repartir el premio que un solo ganado no que ese soy yo mire y usted está segurísimo segurísimo lo digo y que le dice el abogado de todo esto hay posibilidad de don Javier que otra cosa el abogado bueno ahora estamos en la posibilidad que va a ser el peritaje que los va a distar la fiscalía la fiscalía claro ahí yo tengo toda la confianza que va a aparecer acá puede aparecer el número del sorteo o la fecha Javier porque se refiere a don Javier y que yo lo puedo aportar que nos comentó el abogado perdón Martí es que interponiendo la denuncia en la lotería y él aportando los antecedentes de su peritaje a la propia fiscalía al pasar ahora en instancia judicial la PDI puede intervenir y el laboratorio de criminalística de la PDI es el único que cuenta con una tecnología superior a la que usó el peritaje Javier y que podría revelar los detalles que no se vieron claro porque y eso es lo que si eso lo quería agregar pues porque su abogado si usted está seguro yo cuando escucho su abogado digo su abogado si que está seguro su abogado incluso dijo que bueno porque antes estaba medio tambaleando pero ahora está seguro hay que decirlo verdad su abogado está tan seguro que dijo si es que aquí hay fraude o alguien está cometiendo mala intención que pague las consecuencias en la justicia eso dijo su abogado si eso lo dijo y que piensa usted de eso claro yo y lotería también concuerdo con el acuerdo de lotería Javier eso lo tengo claro Javier yo sigo diciendo que yo soy el ganador Javier más allá de lo que usted dice que piensa del comunicado de lotería y de esa palabra fraude que le provoca eso a usted bueno yo estoy estoy consciente que yo no estoy haciendo ningún fraude porque es mi cartón es su cartón no sé si está seguro don Javier está seguro Javier así que se habla una posibilidad con el tema de la PDI dígame no sé si Martín o Javier nos pueden responder eso la pericia que podría hacer la PDI es solamente para el cartón de Javier o también entra el cartón de don José Próspero ahí no sabría yo responderte porque falta todavía la pericia que iba a hacer de mano de la lotería con estos peritos de la corte de apelaciones de Santiago que llegaron el día lunes hasta Concepción a partir del relato de ellos que está dentro de los próximos 10 días quizás ellos podrían tomar acciones para pasarlo a PDI tampoco usted ha tenido respuestas y cuando va a intervenir finalmente la justicia en su cartón de llamarlo que es el número de teléfono de mi abogado y el mío y en cuanto tengan información lo van a llamar oigan Javier por favor pregúntale Mariana no cuánto tiempo más o sea hay un estimado de cuánto tiempo va a durar esta investigación todos los peritajes que faltan lo único que dijo mi abogado que puede durar meses o tal vez años 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 no hay nervio que aguante esto la medida es que se judicialice la medida es que la pericia así va a aguantar el tiempo vamos a hacer un documental con esto claro oiga como años años no puede ser no puede ser si claro se va a enamorar en periciar un cartón si además usted ha escuchado don José Próspero es que hay toda la fiscalía no le preguntan si usted ha escuchado o conversado con don José Próspero no no nada con él nada ni siquiera ha escuchado alguna declaración no se lo escuchaba las declaraciones de él pero no va a estar asumido porque yo defiendo mi cartón o sea usted no cree en las declaraciones de don José Próspero no me conteste ahora a la vuelta de la pausa seguimos con este tema desde Los Ángeles nuestro periodista Martín Herrera está con Javier por otro lado está don José Próspero ¿qué pasará? no te lo pierdas a la vuelta de esta pausa Mati a la vuelta dos hombres un chino ya se van a solver esta teleserie vamos a seguir conversando de esto a la vuelta en Bienvenidos y Martín Herrera ha estado con los dos posibles ganadores adelante ustedes Martín Herrera sí con los dos posibles ganadores se vienen días de incertidumbre días de espera también para don Javier lo que espera a esta conclusión a este peritaje final que podría revelar si usted es el ganador de los 2.400 millones cuéntenos qué va a ser estos días para finalmente agradecerle por haber estado con nosotros ya dejé todo mi peritaje lo dejé en la fiscalía y estoy seguro que es mi cartón y ahora lo dejo en manos de la policía investigaciones que investiguen todo y ahora yo ya sigo haciendo mi trabajo normal porque ya no ya hay que esperar al peritaje de don José pero yo estoy seguro que es mi cartón don Javier yo lo único que le puedo decir a nombre de todos los que estamos acá que camino de los hombres un chino a nombre de todos los que estamos acá solo un chino que yo nunca había visto un hombre tan seguro el último hombre seguro que vi fue Polo Ramírez cuando contrajo matrimonio a ese nivel a ese nivel así que sigue seguro no basta más que esperar vamos a estar atentos si tiene novedades porque esto yo creo que se va a resolver mucho más rápido de lo que usted piensa ojalá Martín ojalá no creo que Lotería vaya a estar esperando años no yo creo que van a haber aquí peritaje rápido importante gracias a todos Javier un gran abrazo gracias Martín ya listo gracias chao muchachos chao chao que estén muy bien